Es un gusto darles la bienvenida a una nueva sesión de la Cátedra AMSI. Hoy tenemos como invitado a la Universidad Javeriana, que va a presentar un tema muy interesante, el papel del intensivista fuera de la Unidad de Cuidado Intensivo. El tema hoy va a ser presentado por el Dr. Daniel Rodríguez, quien es Fellow de Cuidado Intensivo de esta universidad. La dinámica de esta actividad entonces será la que hemos usado en las diferentes cátedras, y es que el Dr. Daniel va a desarrollar su conferencia y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que todos puedan participar. Durante toda la conferencia, el chat va a estar activo para que vayan poniendo ahí sus preguntas, o al final lo pueden hacer también con el mecanismo de levantar la mano. No siendo más, los dejo con el Dr. Daniel. Daniel, bienvenido y gracias por compartir con nosotros esta conferencia tan interesante. Adelante. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Rodríguez, yo soy anestesiólogo y fellow de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Universidad Javeriana. El día de hoy, como la doctora comentaba, vamos a comentar un tema muy interesante, que es el papel del intensivista por fuera de la Unidad de Cuidado Intensivo. Y es muy interesante porque muchas veces el salir de nuestra zona de confort nos enfrenta ambientes en los cuales no siempre conocemos los sistemas, los procesos, el personal o las herramientas de las cuales podemos disponer. Eso nos enfrenta a situaciones difíciles de manejar. Derivado de eso, quería traerles hoy una revisión un poco más dinámica para poder que conozcamos qué cosas tenemos que hacer al momento de salir de la unidad para mejorar nuestras funciones en el hospital. Entonces, iba a comentarles un caso que nos dejó bastantes enseñanzas en el grupo de respuesta rápida. Y después vamos a hablar de por qué salir de la unidad, cuál es el origen del problema, a qué nos enfrentamos para poder salir de la unidad. Después vamos a hablar acerca de los servicios de extensión de cuidado intensivo, que es como el pilar de la charla del día de hoy, funciones adicionales de la intensivista y finalmente vamos a hablar de nuestra experiencia en el hospital San Ignacio y unas conclusiones finales. Entonces, el caso que quería contarles es un caso que tuvimos en el grupo de respuesta rápida. Fue una mujer de 46 años que llegó con tres días de dolor tipo cólico en hipogastrio y astenia adinamia asociada a sangrado vaginal. La paciente presentaba al ingreso estos signos vitales, taquicardia, frecuencia cardíaca de 100, saturación normal a la aire de ambiente. El examen físico, el único anormal que tenía, aparte de la taquicardia, era sangrado vaginal. Al ingreso se realizó un hemograma, el cual tenía una hemoglobina de 8.2 y se consideró que la paciente estaba causando con una hemorragia otinera normal. Por ese motivo, el cepillo tratante consideró en la tarde de ese día realizar una ecografía transvaginal. Encontró un engrosamiento del endometrio de más de 2 centímetros y derivado de esto decidió pasar a un legrado ginecológico, el cual se realizó sin complicaciones bajo sedación. Ya la paciente en el posoperatorio, en pisos de ginecología, a las 10 de la noche del mismo día presenta taquipnea, taquicardia y aumento de requerimiento de oxígeno. Lo valora su servicio tratante y encuentran unos gases arteriales con una hemoglobina reportada en 8.2, muy cercana a la del ingreso, una PAFIN 332 y una acidosis metabólica con una base excesa de menos 9 y un lactato en 1.2. Realizan también una radiografía, la cual es normal, y consideran que los signos de la paciente son derivados de anemización y deciden hacer una transfusión de dos unidades de glóbulos rojos. El día siguiente, a las 8 de la mañana, casi 12 horas después de la normalidad de los signos vitales, se hace la activación del sistema de emergencia del equipo de respuesta a la paciente. La paciente se encuentra, por parte de nuestro equipo, por parte de FELU rotante en el momento y la jefe de servicio, la paciente se encuentra en malas condiciones generales, con la piel pálida, mal llenado capilar y somnolencia. La encuentra en la axioma físico con taquicardia de 115, frecuencia respiratoria aumentada y una saturación limítrofe a pesar del uso de oxígeno suplementario, inglustración yugular y uso de músculos accesorios. Asociado a escaso sangrado genital, repiten los gases arteriales y encuentran un descenso importante en la PAFIN, de 332 a 215. Asiosis metabólica importante, con una base de exceso en menos 9 y un bicarbonato en 13. Y el lactato cambió de 1 a 3.1. En ese contexto, consideran que la paciente está en choque y la sospecha clínica más importante es que la paciente está cursando con un trombo pulmonar. Por tal motivo, deciden hacer una angiotomografía, la cual considera evidencia que la paciente tiene un TEP agudo y signos de sobrecarga de las cavidades derechas. Estas son las imágenes que encontramos en la paciente. Vemos alteraciones en la pacificación de la rama de la pulmonar que va al lóbulo inferior izquierdo. Aquí podemos ver la imagen también de la alteración en la pacificación. Y vemos lo que describía el radiólogo del aumento de las cavidades derechas con compromiso por aumento de las presiones y una relación entre el tamaño del ventrículo izquierdo y el tamaño del ventrículo derecho alterada. También podemos ver alteraciones en la pacificación de la rama interlobar que va a la parte del lóbulo inferior derecha. Posteriormente, se realiza un ecocardiograma y troponina. Para continuar la estratificación del caso, se encuentra una disfunción severa al ventrículo derecho, disquinesia del septum, signo de Macaulén, y presión aumentada con la presión sistólica de la pulmonar de 63, con una vea cava dilatada que no colapsa durante el ciclo respiratorio. Y una troponina positiva, con lo cual configuran una lesión miocártica asociada a los signos de sobrecarga de aumento de la presión de las cavidades derechas en el contexto entre el grupo pulmonar. En este contexto del compromiso de las cavidades derechas sumado a los signos de hipoperfusión que comentábamos, se comentó el paciente en grupo PERT para considerar la estrategia de reperfusión. Y derivado del sangrado que comentábamos, sumado al posoperatorio reciente, se pensó que la estrategia ideal de reperfusión en ella era la estrategia de reperfusión mecánica por el grupo de radiología intervencionista. Ella fue llevada al grupo de radiología intervencionista para la terapectomia mecánica a las 3 de la tarde del mismo día. La paciente ingresa a las alas de hemoinamia y se inicia milaguinones por la disfunción del ventrículo derecho que comentaba, y posteriormente se hace inducción e intubación. La paciente presenta hipotensión refractaria y parada cardíaca de 3 minutos de duración con retorno a la exploración espontánea y se puede iniciar el cateterismo. Sin embargo, la evolución no es favorable y la paciente presenta hipotensión refractaria, aumento de requerimiento de vasopresores, aumento de la dosis de neopinifilina y vasopresina y finalmente la paciente presenta una nueva parada cardíaca con una actividad eléctrica sin pulso de 28 minutos de duración sin retorno a la secuestión espontánea. Con este caso nos hacemos varias preguntas y es, primero, si se debió activar el grupo de respuesta rápida antes. Segundo, si esta parada cardíaca era una parada cardíaca prevenible. ¿Hubo conductas tardías? Y, finalmente, ¿qué función cumplió el equipo de respuesta rápida en este caso? Derivado de esto, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué salir de la unidad? ¿Cuál es el origen del problema? Básicamente, el motivo por el cual debemos salir de la unidad es por varias ideas que se hubieran visto en los últimos 30 años derivados de varios estudios que se han encontrado y que han planteado las siguientes hipótesis. La primera, si la parada cardíaca intrahospitalaria es prevenible. Y la segunda, si el manejo de los pacientes por la unidad es el manejo apropiado o existe un manejo inapropiado de estos. ¿Por qué se generan estas hipótesis? El primer estudio fue un estudio de Lee del 95 donde contaba la experiencia de los grupos de emergencia médica publicados a través del Hospital de Liverpool en Sydney, Australia, donde encontraron que los grupos buscaban cambiar de unos grupos reactivos a unos grupos proactivos para buscar efectivamente eso, prevenir la parada cardíaca en hospitalización. Posteriormente, Smith, en el 97, encontró que más del 50% de los pacientes que presentaban parada cardíaca que entraban a la unidad de cuidado intensivo presentaban inestabilidad en los signos vitales antes de entrar a la unidad 24 horas antes de la parada cardíaca. Y McKillan, en el 98, encontró que casi el 54% de los pacientes presentaban un manejo que ellos consideraban subóptimo o inadecuado y el 41% de los ingresos a la unidad eran ingresos prevenibles o evitables. Los motivos por los cuales el grupo McKillan consideró que sucedía este manejo subóptimo eran variados, entre los cuales estaba una mala organización en el piso, desconocimiento del manejo del paciente en estado crítico, una no adecuada identificación de la urgencia médica, la subestimulación de los signos anormales, una falta de la supervisión por parte de un personal más experimentado y no pedir ayuda a un experto. Asociado a esto, Guthillan, en el año 2000, encontró que retrasos en el tratamiento oportuno y una adecuada respuesta al mismo generaba admisiones no adecuadas a la unidad de cuidado intensivo, hospitalización prolongada, parada cardíaca y muerte. Vemos aquí en el estudio de Guthill cómo hay un aumento de la mortalidad porcentualmente hablando de los pacientes que inician a la unidad y mucho más importante de los pacientes que vienen de pisos, si vienen de salas de cirugía o si vienen de urgencias. Entonces, derivado de todos esos hallazgos, lo que sigue es salir de la unidad. ¿Por qué salir de la unidad? ¿Y cómo salir de la unidad? La forma como usualmente se sale de la unidad es a través de grupos de extensión de cuidado crítico. La idea es que el objetivo, la solución de todo esto debe promoverse desde el cuidado crítico, desde la medicina crítica porque afecta directamente el funcionamiento y el rendimiento de la unidad como vimos en este momento. Asociado a esto, la unidad de cuidado intensivo cuenta con el personal más experimentado y con más experiencia en el grupo, en el manejo de pacientes gravemente enfermos es muy superior al conocimiento que puede tener en otras áreas. La idea es así como en el grupo del hospital de Liverpool en Sydney, Australia, cambiar y modificar el objetivo de algunos grupos como los grupos de código azul a buscar unos grupos no reactivos sino grupos proactivos que intenten prevenir y predecir el paciente que va a tener un mal desenlace, un mal desarrollo de la enfermedad y buscar crear grupos de extensión de cuidado crítico. Estos grupos se basan en la predicción, en la prevención y en la anticipación con el objetivo de anticipar y identificar qué paciente está en alto riesgo de deterioro para poder interceder en la evolución de su enfermedad y cambiar la evolución de la misma. Las diferencias entre el código azul y el grupo de respuesta rápida o el grupo de extensión de cuidado crítico se basa en varios puntos. Primero, una de las principales diferencias es el llamado. Los grupos del código azul usualmente se activan con la ausencia de señores vitales a diferencia de los grupos de extensión de cuidado crítico los cuales se activan con la normalidad de los señores vitales. El estado clínico del paciente entre uno y otro es distinto. El paciente en código azul se encuentra en parada cardíaca a diferencia del paciente de los grupos de extensión en los cuales se encuentra gravemente enfermo pero no está en parada cardíaca. La composición es similar sin embargo es importante tener en cuenta que los grupos de extensión son grupos multidisciplinarios donde debe abarcar la mayoría de especialidades con el objetivo de tener un abordaje de diferentes puntos para poder buscar prevenir el mayor deterioro clínico. La tasa de activación como el objetivo es cambiar de grupos que sean reactivos a que sean proactivos es mucho mayor y el objetivo es que la tasa de activación de los códigos azules es aproximadamente 0.5 a 5 por cada mil ingresos y la activación de los grupos de extensión de cuidado crítico debe ser aproximadamente de 20 a 40 por cada mil ingresos. Asimismo la mortalidad también es distinta la mortalidad de los grupos de código azul es del 70 al 90% diferente a los grupos de extensión de cuidado crítico que debe ser menor del 20%. En la literatura encontramos diferentes nomenclaturas para esos grupos en Australia los llaman como grupos de emergencia médica en Estados Unidos los conocen como grupos de respuesta rápida también en Colombia en Inglaterra los conocen como grupos o equipos de pacientes en riesgo y en España lo conocen como servicios de extensión de cuidado intensivo todos con un objetivo muy similar ¿Qué objetivo tienen estos grupos? El primero es reducir la mortalidad entre hospitalaria que hemos comentado que es el principal el origen del problema segundo reducir el ingreso no planeado a la unidad tercero buscar un ingreso rápido y seguro del paciente de la unidad de cuidado intensivo y por último buscar aumentar la educación al personal por fuera de la unidad de cuidado intensivo ¿Cómo evaluar estos desenlaces? Primero es mediendo la prevalencia de la parada cardíaca por fuera de la unidad midiendo la mortalidad entre hospitalaria y buscando un impacto en ella midiendo el ingreso a la unidad y el ingreso no planeado y evaluando la percepción y es que es muy importante evaluar la percepción de los grupos de la extensión de cuidado crítico por parte del hospital porque es importante generar un adecuado vínculo y que la gente confíe en el grupo porque este es el grupo que va a generar una disminución en las brechas entre el paciente que está en hospitalización y el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo disminuir las brechas no solamente de tránsito y de adecuado traslado sino también en la calidad del tratamiento en la calidad que recibe la atención que como vimos en varios estudios se ha demostrado que tal vez es subóptimo o tal vez no es la ideal ¿por qué puede suceder que no haya un adecuado manejo de los pacientes en piso? Puede ser que hay una monitorea intermitente porque los signos vitales son mal tomados o son incompletos porque no se revista médica adecuada porque se subestima la normalidad porque las decisiones no son tomadas en equipo porque hay un teléfono roto que al final genera una comunicación no asertiva por la sobrecarga laboral por la escalada inadecuada de las conductas médicas y porque se hace una mala evaluación del riesgo se hace un mal triaje y es que al final el objetivo es hacer una buena valoración del riesgo del paciente para poder reorientar de forma oportuna su manejo el objetivo como comento es mejorar la seguridad del paciente para poder mejorar la seguridad del paciente es identificar el paciente que está en riesgo o sea volvemos a hablar de triaje el objetivo es identificar el riesgo del paciente y de esa forma poder reorientar el tratamiento de acuerdo a su riesgo hace un llamado temprano al respondedor también es importante para optimizar la seguridad del paciente y asimismo buscar una intervención temprana y oportuna que cambie la evolución clínica del paciente esto se va a evaluar con evaluadores externos que van a permitir una retroalimentación o una mejoría continua de los grupos la evaluación del desempeño del sistema y auditorías del mismo van a generar que cada vez el grupo sea más efectivo y mejore la seguridad del paciente como es el esquema normal de un grupo de respuesta rápida debe haber una rama aferente la cual identifica el riesgo y activa el grupo de respuesta rápida la cual posteriormente sigue una rama diferente que es el grupo de respuesta de extensión de cuidado intensivo que va a ver el paciente y que va a tomar las conductas apropiadas para que la seguridad del paciente mejore y el paciente se haga la escalada apropiada en su tratamiento ya sea continuar en piso tomar las conductas diagnósticas apropiadas o terapéuticas o el traslado del paciente a salas de cirugía o la unidad de cuidado intensivo buscar una retroalimentación continua y una mejoría en los métodos de prevención para al final cerrar todo el ASA con una vigilancia continua coordinación y educación del personal por fuera de la unidad para mejorar los desenlaces y el desempeño de los grupos de respuesta rápida pero volvemos al principio ¿cómo identificar qué paciente está en riesgo? el riesgo se identifica con varias escalas la escala de las primeras que se usó en el hospital de Liverpool en Sydney Australia fue la escala MED utilizada por parte de los grupos MED de estos hospitales y publicada en varios estudios como el estudio Merit en el 2005 y esta es una infografía reciente donde aún hoy en día sigue usado la escala en la vida diaria y en la cotidianidad por ejemplo en esta infografía vemos como ellos dicen que básicamente si el personal que está al cuidado del paciente está preocupado por alguna condición clínica o ve alguna alteración en cualquiera de los sistemas ya sea respiratorio de la circulación de la conciencia o de la vía aérea debe activar el grupo de emergencia médica y llamarla eso se llama sistemas de una sola variable que es muy usado en Australia y en Nuevo Océano sin embargo volviendo otra vez al origen ese tipo de identificación de riesgo debe tener varios objetivos uno la identificación del paciente segundo que sean buenos para predecir malos desenlaces para predecir quién va a presentar deterioro clínico y posible parada cardíaca o muerte y tercero dar un pronóstico asociado a esto debe como vimos al principio las variables fisiológicas son las que van a predecir un desenlace como vimos más de la mitad de los pacientes que presentan parada cardíaca tuvieron anormalidades 24 horas y es por eso que la mayoría de escalas se basan en esas anormalidades para poder predecir y dar un pronóstico el objetivo es que sean rápidas de utilizar que sean fáciles de utilizar que sugieran las medidas de escalamiento apropiadas de acuerdo al estado del paciente y que puedan predecir mortalidad ese es como el objetivo ideal sin embargo lastimosamente acercarnos a las escalas cada vez es difícil la primera escala como les he comentado es la escala MED publicada en los estudios de Merrick en el 95 y posteriormente a lo largo de los años han venido una evolución de diferentes escalas que buscan ser cada vez mejores en cuanto a la predicción y el pronóstico escalas como por ejemplo la EOS que hemos conocido de las escalas de Arama temprana publicada por Morgan en el 97 la escala modificada publicada por Sube en el 2001 la escala y han sido las principales usadas en la práctica clínica diaria sin embargo el Royal College of Physician en el año 2007 comentó que esas escalas no estaban siendo óptimas para poder predecir que pacientes iban a presentar de anterior clínico y llamó la atención acerca del mal desempeño que tenían por eso hubo un advenimiento de un gran número de escalas que se desarrollaron a lo largo de los años la escala Vita la escala Sius la escala Vius CAR y más de 30 escalas que buscan ser las mejores en tamizaje en predicción pero también en pronóstico con este objetivo el mismo Royal College of Physician buscó en el año 2012 responder a ese mal desempeño clínico y desarrolló en el 2012 la escala que conocemos como NEWS y CHEST hizo una revisión de todas esas escalas en el año 2013 que ya vamos a ahondar un poco en ella y consideró que había un mal rendimiento de las escalas de una variable univariable como la escala M y le dio más peso a las escalas multivariables como ya vamos a ver ahora y la última escala más reciente la escala NEWS 2 que ya vamos a ahondar en ella que es la más reciente y reconocida hace 5 años entonces ¿qué escala usar? básicamente para reconocer las diferencias entre una y otra las escalas se basan en los cambios fisiológicos que en principio se alteran de forma temprana entonces la escala de alerta temprana del 97 de Morgan cuenta con la evaluación de frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria presión sistólica temperatura y conciencia la escala modificada le añade modificaciones a la variación de la presión sistólica basal o modificaciones del gastro urinario la escala NEWS del 2012 le adiciona la desaturación o cambios en la saturación y el uso de óxido no suplementario y la NEWS 2 le adiciona el hecho que el paciente presente falla hipercámica aumento del CO2 y el objetivo de todos esos cambios es buscar tener un mejor rendimiento diagnóstico tener una mejor capacidad de predicción de que el paciente va a presentar una complicación y la primera revisión que se hizo sobre las escalas fue publicada en el 2007 básicamente lo que hicieron fue revisar 35 artículos donde se devaluaron 25 escalas de evaluación y en resumen encontraron que había una baja que le dan los estudios había altos salvos de selección y reportes incompletos el DSL hace compuesto de muerte ingreso a la unidad y decisión de no reanimación era muy malo con una sensibilidad de las escalas en ese momento de 43% con un valor objetivo positivo del 36% que se asocia a la alarma que sacó el rollo con los Ophysician en 2007 hablando que las escalas no estaban funcionando posteriormente a eso el convenio del estudio SHED del 2013 que les comentaba donde hizo una comparación de estudios de un solo parámetro como el estudio MERIT donde básicamente es la misma infografía que les mostraba previamente que busca que cualquier alteración en cualquiera de las variables fisiológicas es suficiente para activar el equipo de respuesta rápida o las escalas que ellos llaman escalas de sistema de peso agregado que son las escalas que en las que estamos más familiarizados como la escala MUSE que vemos en la pantalla donde básicamente le otorga un puntaje de acuerdo a qué tan anormal es el signo teniendo cero como variables normales dentro del rango de normalidad y entre más lejos de estar de la normalidad más puntaje le va ya sea para abajo o para arriba esa es la escala MUSE que la hemos usado frecuentemente tenemos la escala VITALPAC que es una modificación de la misma donde se le adiciona cambios en la saturación y modifica los parámetros neurológicos con respecto a la anterior donde vemos que cualquier cambio neurológico ya le da un puntaje de tres le da más peso a los cambios neurológicos y pues digamos que tiene unas consideraciones distintas a cada una de las variables en cuanto a qué puntaje darle de acuerdo a la modificación tenemos por ejemplo aquí SIUS la escala estandarizada donde lo mismo o sea las mismas variables pero con diferentes escalas y diferentes calificaciones de puntaje de acuerdo a qué tan anormal esté el signo esta otra de las escalas usadas valoradas en el CHEST es la escala CAR esa escala como vemos es muy diferente a las otras primero porque valora otras variables distintas que no tienen las otras primero evalúa la presión diastólica y asociado también para evaluar la DAD sin embargo como vemos es distinta también cómo evaluar los puntajes tiene puntajes difíciles de acordar son muy variados son muy dispares y muchas veces eso va a generar errores en el calco lo cual toca tener en cuenta para el momento de utilizar y elegir la escala ideal sin embargo el estudio de CHEST demostró que no solamente pero antes de contarles sobre eso la primera vez que se usó la DAD como predictor de riesgo no fue con este con esta escala de CAR también desde antes desde la publicación del score de MUSE en el 2001 ya se había hablado que la edad era un factor que podía mejorar el rendimiento diagnóstico de las escalas aquí vemos como en el índice de ROC del MUSE vemos como mejora un poco el rendimiento diagnóstico del MUSE si se le adiciona edad para predecir mal desenlace no es la primera vez que una escala usa la edad como factor de mal pronóstico y ya lo que les iba a comentar era el rendimiento diagnóstico de cada una de las escalas donde se encuentra que las escalas multivariadas las escalas de peso agregado tienen mejor rendimiento de ROC para predecir parada cardíaca donde la que tiene mejor rendimiento es la escala CAR donde la que tiene mejor rendimiento para la transferencia a la UCI también es la CAR la mortalidad es igual en cuanto a predicción para la CAR para VIEWS y para SIEWS y la que mide mejor el desenlace compuesto de negativo es el CAR sin embargo el problema que vemos es lo que les comentaba y es que la escala es difícil de utilizar es muy variada tiene muchos puntajes y por lo cual lo ideal es hacer una medición por métodos de computación pues por una aplicación ya por métodos digitales para evitar los errores teniendo en cuenta que su recordación es difícil también este estudio mostró los cambios en la sensibilidad de especificidad de acuerdo al punto de corte que se tenía en cuenta aquí vemos por ejemplo una escala que usamos casi todos los días como la MUSE donde dependiendo del punto de corte la sensibilidad de la especificidad va a cambiar vemos como la especificidad es del 80% y una sensibilidad del 67% si el punto de corte es por encima de 3% pero a medida que aumentamos el punto de corte si bien mejoramos algo la especificidad la sensibilidad se golpea bastante y lo cual es bastante malo en una escala que en principio queremos con principal objetivo que sea de tamizaje lo cual genera que si ponemos un umbral más alto va a generar una escala de peor rendimiento entonces no podemos a expensas de mejorar la especificidad dañar el tamizaje y dañar la capacidad de detectar el paciente que está enfermo en pisos entonces ¿qué escala tenemos que usar? el British Medical Journal en el 2020 hizo una valoración una revisión sistemática de varias escalas de tamizaje de paciente críticamente enfermo en pisos y hizo un análisis crítico acerca de su desarrollo ¿qué encontró? encontró que la mayoría de los estudios tienen debilidades metodológicas debilidades metodológicas en el diseño en las muestras insuficientes en que la población y la información era incompleta encontraron 95 artículos de los cuales 11 eran estudios originales 23 estudios de desarrollo y validación y 61 estudios de validación externa donde los cuales los principales desenlaces fueron intentar la predicción de mortalidad y parada cartera con tiempos de corte o tiempos de horizonte que llamaban ellos de 12, 24, 48 horas y el egreso y al final como les comento el principal hayas que encontraron fue una gran cantidad de errores metodológicos en las escalas ¿qué encontraron en este estudio? encontraron que la mayoría de estudios que tienen estudios perdón de escalas que tienen estudios de validación son el NEWS y el MUSE que son las cuales estamos más familiarizados por lo cual ellos consideran que tienen un peso mayor porque son las que están más validadas en diferentes subgrupos como vemos hay muchas escalas de las cuales no conocíamos y muchas veces no estamos familiarizadas y ellas tienen muy pocas estudios de validación y por lo cual no deberían usarse de forma o ellos desestiman el uso de ellas porque no están validadas en diferentes subgrupos asimismo evaluan el importante sesgo que pueden tener los estudios que evaluaron y validaron las escalas por ejemplo la mayoría tiene alto riesgo de sesgo en la selección de participantes alto sesgo en los desenlaces y alto sesgo en el análisis entonces al final lo importante es tener en cuenta que no importa qué escala utilicemos las escalas que más están validadas como comentaba es la MUSE y la MUSE la que tiene más estudios de validación pero lo importante es que sepamos qué escala usar que todos usemos la misma escala para poder hablar el mismo idioma que sean fáciles de utilizar para evitar los errores de cálculo y que al final recordemos que el objetivo es intentar identificar los pacientes verdaderamente enfermos aquí en esta gráfica vemos como el paciente críticamente enfermo el objetivo es intentar identificar o intentar capturar muchos pacientes no van a ser detectados que son los pacientes que están en rojo pero el objetivo es que los verdaderamente positivos sean estratificados identificados y trasladados a la unidad y intentar acortar el número de falsos positivos aquí vemos como por ejemplo puede haber falsos positivos ya sea por una enfermedad terminal de mal pronóstico o que el paciente realmente no está críticamente enfermo el objetivo es intentar disminuir la tasa de falsos positivos tardivos o sea intentar evitar el ingreso inapropiado del paciente que no necesita la unidad que al final va a utilizar los recursos de la unidad que al final genera medidas fútiles o innecesarias que van a generar un mal gasto de recursos o una inadecuada redireccionamiento de los pacientes y más desenlaces negativos como ya vimos previamente entonces teniendo en cuenta lo anterior ¿qué dice la evidencia de los grupos de respuesta rápida o de los grupos de extensión de cuidado crítico? la mayoría de evidencia se resume en estos cuatro estudios un estudio de Cochrane publicado en el 2007 un metanálisis de Shan en el 2010 un estudio grande autorizado en Arabia Saudí en el 2013 y un estudio de Cochrane una actualización del estudio de 2007 que va a ser publicado en noviembre de este año entonces ¿qué dice cada uno de estos estudios que nos muestra la evidencia? en el estudio de Cochrane de 2007 lo primero que encontró es que no fue posible realizar metanálisis por la alta heterogeneidad que tenían los estudios encontraron 4.991 posibles estudios pero al final los únicos que pudieron incluir fueron dos el estudio Merit de Hillman en 2005 donde no encontró diferencias en decenas descompuestos de mortalidad entre el grupo de pacientes que fue llevado a manejo usual y el grupo de pacientes que fue manejado por el grupo de emergencia médica con 1R de 08 que pasaba no y el otro estudio fue el estudio Priestley del 2004 que sí encontró una menor mortalidad con 1R de 05 sin embargo la conclusión del estudio es que no se puede hacer concluir que los grupos de respuesta rápida que los grupos de extensión de cuidado crítico bajen el desenlace de mortalidad en este grupo de pacientes y que se necesitan más estudios aletés o descontrolados para poder hacer un mejor análisis del mismo el estudio de Sean del 2010 hizo una revisión de revisión sistemática de literatura donde se encontraron 18 publicaciones donde la principal característica que se encontró es la alta heterogeneidad en diseño en calidad en tasa de activación de los grupos de respuesta rápida y en la falta de estandarización de las conductas después de la activación de los grupos se encontraron 1.300.000 admisiones a la unidad de cuidado intensivo y lo importante de este estudio que encontró fue que la implementación de los grupos de respuesta rápida disminuía la parada cardíaca hospitalaria en un 33% por fuera de la unidad con un RR de 0.6 sin embargo no hubo una disminución en la mortalidad intrahospitalaria aquí vemos el first plot de esos hallazgos donde vemos en un encierro aquí cómo se encuentra el RR de 0.6 con la disminución de la parada cardíaca hospitalaria en adultos aquí en la parte superior vemos los estudios adultos y en la parte inferior los estudios pediátricos donde también se ve una reducción en la parada cardíaca en el grupo de pacientes pediátricos sin embargo cuando vemos la mortalidad en el first plot de mortalidad no se ve que afecte la mortalidad dado que sale un RR de 0.9 que pasa sin embargo algo importante que tengo que tener en cuenta es que en los pacientes pediátricos si se ve una disminución leve de la mortalidad pero cuando se toma el total de los estudios no se ve un cambio significativo en mortalidad ¿por qué puede suceder esto? porque hay una discordancia entre la prevención de parada cardíaca hospitalaria y muerte como tal hay dos motivos en los cuales ellos analizan el primero es porque puede que el efecto inicial que tenga el grupo de respuesta rápida no sea sostenible al tiempo si se evitó la parada pero al final el paciente falleció eso es una posibilidad y lo otro es la tercera vía que se refiere ellos con tercera vía se identifica al paciente en riesgo se hace una valoración del estado clínico y se toma una conducta la conducta puede ser llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo dejar al paciente en pisos o limitar al paciente hacer un redireccionamiento del paciente y es que muchas veces el paciente que se activa por parte del tipo de respuesta rápida no tiene uno es candidato a manejos avanzados y es por eso que la mortalidad puede ser no afectada o sea la parada cardíaca puede verse disminuida pero la mortalidad en general no se ve disminuida porque hay un grupo de pacientes que al final como se redireccionan pues terminan en mortalidad el siguiente estudio es un estudio de impacto en Arabia Saudí es un estudio grande que evalúa el impacto de los grupos multidisciplinarios de respuesta rápida en un hospital de tercer nivel publicado en Critical Care en el 2003 ellos consideran que los grupos deben ser manejados por la unidad de cuidado intensivo debe hacerse un manejo guiado por la unidad de cuidado intensivo y debe hacerse un seguimiento después de la unidad de cuidado intensivo el estudio es un estudio pre y post donde hacen una evaluación dos años antes de la implementación de los equipos de respuesta rápida donde capturan 98.000 pacientes y después hacen un estudio con la implementación de los grupos donde hacen un seguimiento de tres años donde capturan 150.000 pacientes 157.000 que encuentran encuentran que hay una disminución importante en la parada cardíaca hospitalaria de 1.4 por cada mil ingresos a 0.9 por cada mil ingresos con un RR de 0.6 con una P significativa y también hay una disminución de la mortalidad hospitalaria con una mortalidad de 22.5 a 22 por cada mil ingresos con un RR de 0.9 con una P significativa o sea tienen los desenlaces que uno siempre quisiera tener en cuanto a disminución de mortalidad y disminución de parada cardíaca también tienen desenlaces positivos en otros aspectos el número de pacientes que no reanimables que determinan no reanimables antes de la ingresa a la UCI subió de 0.7 a 1.7 el número de ingresos de pacientes de forma no planeada a la unidad se redujo del 30 al 26% también se redujo el número de reingresos o de remisiones a la unidad de 1.6 a 1.4 por cada 100 de ingresos vivos de la unidad y la mortalidad después de la unidad bajó del 18 al 14% todos estos hallazgos con estadísticamente significativos o sea si uno quiere montar un equipo de respuesta rápida ese es el estudio en el que más fuertemente uno podría mostrar los buenos desenlaces hizo un estudio muy grande como vimos de 150.000 pacientes después de su implementación sin embargo el estudio que va a ser publicado en noviembre de este año en sus resultados preliminares publicados en PubMed alcanzaron a captar 450.000 pacientes en este metanálisis sin embargo no encuentran en los resultados preliminares que haya desenlaces cobrables en mortalidad en ingreso no planeado en la unidad ni en estancia hospitalaria ni en parada cardíaca toca esperar a ver que publiquen los estudios y los resultados finales a ver qué conclusiones toman ellos frente a esta evidencia nueva sin embargo hay otras funciones que podemos tener desde el cuidado intensivo por fuera de la unidad por ejemplo hablando de esta tercera vía que comentaba previamente un paciente crónicamente enfermo que tenga una reducción de la funcionalidad que tenga un aumento de la fragilidad puede presentar una condición de la enfermedad y tener que estar hospitalizado cuando está hospitalizado en un piso tiene una comunicación directa con su servicio tratante y con los familiares sin embargo el paciente puede tener deterioro agudo de la enfermedad y ahí es donde el intensivista podría tener cabida y es antes de tomar la decisión tomar en conjunto con el servicio tratante con la familia y con el paciente qué conducta ser tomada para mejorar los decenas del paciente y si el paciente se beneficia de un tratamiento agresivo con obtención curativa o si se beneficia tal vez de un manejo conservador con intención de confort ese reclamiento es muy importante porque se evitaría el ingreso necesario en la unidad con intensivo de pacientes que no lo necesiten aquí vemos en una gráfica por ejemplo como en el eje de las yeas está la expectativa de la funcionalidad entre independiente en la parte superior y totalmente independiente en la parte inferior hasta la muerte y vemos como un paciente de 80 años tendría un deterioro normal de su funcionalidad a lo largo del tiempo y vemos como un ingreso en la unidad con intensivo afectaría fuertemente su funcionalidad y el objetivo final de mejorar la funcionalidad no se vería y por el contrario empeoraría no solamente la mortalidad es un desenlace buscado en la unidad sino uno de los objetivos importantes es que el paciente salga a la unidad a intentar recuperar su funcionalidad cognitiva cosa que no se ve por ejemplo en un paciente distinto en un paciente con mejores desenlaces por ejemplo un paciente de 40 años donde puede tener un deterioro de la funcionalidad transitorio durante la estancia sin embargo el objetivo es recuperar la funcionalidad inicial con la cual llegó otra de las funciones que podríamos tener desde el cuidado intensivo por fuera de la unidad con el advenimiento de los grupos de ECMO y con el aumento del uso de esta estrategia de manejo mecánico es los ECMOs de transporte el ECMO de transporte es toda una estrategia para evitar los desenlaces negativos y las complicaciones posibles en el traslado del paciente de un paciente que está inestable que está críticamente enfermo se le suma la máquina de ECMO el intensivista con entrenamiento en ECMO debe ser el líder del traslado de este paciente en ambulancia por fuera del hospital en helicóptero o inclusive dentro del mismo hospital para evitar los desenlaces negativos es otra de las funciones de las cuales podríamos también tener utilidad en cuanto ya para terminar nuestra experiencia en hospital San Ignacio quería comentarles que nosotros tenemos un grupo de respuesta rápida formado desde el año 2016 por el doctor Aguiar y los integrantes actuales del grupo son los jefes de enfermería especializados en cuidado intensivo y un médico intensivista de turno y como es un grupo multidisciplinario también podemos activarlo en conjunto con anestesiología terapia respiratoria medicina siempre teniendo en cuenta la opinión y la parte del servicio tratante porque es importante para las conductas finales que se van a tomar al momento de las decisiones y por último también tenemos parte de personal que está en formación pelu rotativo de la unidad y estudiantes de pregrado este es el protocolo que estamos siguiendo quería comentarles pues tenemos dos veces de activación la activación inicial puede ser por parte del personal de enfermería o el personal que está tratando al paciente en piso por vía telefónica o también hay una vía electrónica y es que hay una automatización de los signos vitales y el sistema de distrías clínicas SAGI nos activa de forma automática por mensaje de texto cuando detecta unos signos anormales a través de la escala de MUSE cualquiera de esas dos vías va a activar al servicio de enfermería del grupo de respuesta rápida y ella es la que va a valorar el o ella va a ser el que va a valorar el paciente y considera de acuerdo a la valoración la activación del resto del grupo tenemos una franja de tiempo de 15 minutos menos de 15 minutos para poder hacer la valoración del paciente y hacer las intervenciones tempranas adecuadas para poder estabilizar al paciente iniciar el manejo y hacer la gestión del riesgo ya sea para hacer un traslado o para estabilizar el paciente y continuar su manejo con piso y queremos mostrarles algunas de nuestras estadísticas el tiempo promedio como vemos en esta gráfica ha disminuido considerablemente a lo largo de los 5 años de experiencia que tenemos donde hay una reducción considerable ya menor de 5 minutos de los tiempos de espera desde la activación hasta la valoración el índice de activación es una de las principales escalas que se mide para ver que funcionen bien los equipos de respuesta rápida el New England Journal considera que el índice adecuado de un equipo de activación es de 25 por cada mil ingresos nuestro objetivo está entre 10 y 40 activaciones por cada mil ingresos y como vemos en este momento estamos cumpliendo la meta asociado también otro de los pilares es disminuir las paradas cardíacas en piso vemos aquí en esta gráfica como si bien hubo un aumento obviamente pues por todos los años de la pandemia por todos los meses de la pandemia después ya en el tiempo pospandemia había una disminución de la parada cardíaca en piso que es uno de los principales objetivos y para finalizar quería comentarles unas conclusiones acerca de lo que consideramos nuestra función y nuestro rol como intensivistas por favor de la unidad y es que el intensivista debe ser partícipe y líder de grupos multidisciplinarios de atención los grupos de extensión de cuidado crítico que les comentaba debe ser un equipo con mentalidad proactiva en lugar de reactiva lo cual permitiría mejorar las desenlaces inapropiados no solamente mortalidad sino también el ingreso no planado a la unidad estados hospitalarios prolongados deteriorados funcional y parada cardíaca prevenida y por último nuestro papel importante en las decisiones de final de la vida para poder seleccionar el paciente que se beneficie de un manejo avanzado o que requiere por el contrario un reaccionamiento y buscar objetivos diferentes muchas gracias por la atención Daniel muchas gracias por tu presentación definitivamente como el título ya lo sugería es un tema muy interesante un tema que quizá no es de los que más hablamos pero que cada vez cobra mayor importancia y más con todos los datos que nos acabas de mostrar veo también pues que obviamente están mostrando la evidencia de lo que ustedes como Universidad Javeriana y en el Hospital San Ignacio hacen y te quería preguntar si adicional a los a las datos que acabas de mostrar en cuestión de tiempos de respuesta tienen datos sobre lo que decías que se impacta que es disminución de paro pues de código azul en pisos o de resultados de esos pacientes efectivamente doctora como le comentaba ha habido una disminución en la parada cardíaca como mostraba en la gráfica anterior y sin embargo tasas de mortalidad en el momento no las tengo compartidas pero pues si hay una disminución importante en el ingreso no planeado y en la parada cardíaca extra UCI muchas gracias Daniel por el momento no tenemos preguntas en el chat si alguien quiere hacer alguna intervención no sé si el doctor Triana quiere hacer algún comentario adicional o alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta lo puede hacer en este momento buenas noches buenas noches doctor ¿cómo está? bien doctora Sánchez muchas gracias por el espacio ratificarla felicitar a Daniel que nos nos introduce en un tema interesante como nuestro papel es muy importante saliendo también de las puertas de la unidad como lo decía Daniel probablemente estamos en en una zona de confort relativa pero pues más allá de eso y sobre todo pues nuestra experiencia con el equipo de respuesta rápida como equipo multidisciplinar como lo muestra Daniel realmente básicamente formado por medicina interna y el intensivista desde el punto de vista médico como lo decía él dependiendo pues del del lugar de la activación pues obviamente el médico tratando resaltar el papel en ese equipo de respuesta rápida de la enfermera nuestras enfermeras todas tienen el posgrado de medicina crítica las que forman parte del equipo de respuesta rápida y como le decía Daniel resaltar que pues claro los desenlaces gruesos podrían preocupar porque pues la evidencia no es tan contundente en términos de la mortalidad pero sí destacaría ese papel nuestro en la toma de decisiones en la reorientación de la acción terapéutica en momentos determinados eso por un lado porque pues definitivamente creo que en ese aspecto también nosotros tenemos un papel un lugar en esa toma de decisiones fuera de la UCI y obviamente también en ese en eso que pues nos hace diferentes que es la detección rápida del paciente crítico pues definitivamente en eso somos expertos el caso que mostró Daniel pues fue fue muy orientado desde el principio por una de nuestras fellows que estaba rotando en ese momento había una gran discusión pues porque evidentemente pues aquí no vimos en ningún momento la hipotensión pero pues nosotros nos fuimos por por todo ese por todo ese esa esa capacidad de detectar el paciente y de anticiparse como como decía Daniel entonces esa era pues la idea de traer este tema de discusión de mostrar nuestra experiencia y de la validez e importancia de que de que el equipo multidisciplinar de la interdependencia de servicios es muy importante en el accionar de desde la UCI y hacia la UCI y nuestro papel liderando pues ese sería mi comentario gracias de nuevo doctora Sánchez muchas gracias a ustedes doctor Triana a usted y a su grupo por participar muchas gracias doctor Triana a usted y a su grupo por participar de esta actividad cada vez tenemos la posibilidad de conocer la experiencia de los diferentes grupos a lo largo del país y sobre todo de cómo se forman los nuevos especialistas con 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 estos conocimientos y con una visión diferente del cuidado intensivo un tema que sin duda alguna es muy importante por lo que ustedes pues ya desarrollaron ampliamente acerca de poner nuestra experiencia como intensivistas en detectar pacientes que van que no van bien y poder hacer una atención más rápida preveniendo como desenlaces adversos o dar acompañamiento a pacientes que no deben ir a una unidad de cuidado intensivo porque ya están pues en fin de vida o porque tienen otra otra direccionamiento terapéutico muchas gracias a ustedes por participar gracias por ser los anfitriones la noche de hoy una pregunta Marta qué pena contigo hola hola te estamos escuchando hola cómo van antes de cerrar sí quería con primero que todo felicitar al doctor Daniel y segundo pues al doctor Triana verdad por la presentación que hicieron desde su programa de posgrado me parece muy valioso que el doctor Daniel además de la excelente revisión que hizo pues haya sido capaz de resumir de una manera muy concisa y práctica la experiencia que ustedes tienen en la clínica yo le tendría una pregunta al doctor Daniel y es la siguiente entendiendo que el intensivista digamos puede ser un recurso muy valioso ya lo entendemos para las unidades de cuidado intensivo y de apoyo a otros servicios y que la tendencia hoy en día ante ciertas patologías agudas digamos una CV digamos un infarto agudo de miocardio en algunos lados estará el código sepsis mencionamos por ejemplo un código rojo en las obstétricas donde de alguna manera pues no es que esté el intensivista allí presente todo el tiempo sino un equipo entrenado y como les digo entendiendo que el recurso del intensivista llamémoslo de alguna manera puede ser más valioso y pudiera requerirse pues como está en las unidades de cuidado intensivo más que salir y aplicar la experiencia y hacer la evaluación en otros sitios fuera de la unidad de cuidado intensivo no considero sé que de pronto podría ser nuestra labor muy importante es más bien en educación y en entrenar por decir algo grupos de médicos hospitalarios y que tengan claro algunos conceptos y que en el momento en que ya tengan que tomar una decisión escalada mayor en base a unas evaluaciones clínicas como las que usted demostró ahorita ahí si se remitiera o se solicitara la interconsulta con el especialista en cuidado intensivo o cree usted que sigue siendo necesario o se seguiría siendo necesario la salida del intensivista a pisos ¿Qué tal doctor Pizarro? Buenas noches muchas gracias por la felicitación Sí, de acuerdo yo pienso que evidentemente una función muy importante del grupo es la educación la educación de todo el personal que no está dentro de la unidad de cuidado intensivo y que no está familiarizado muchas veces con la atención del paciente crítico a todo nivel de atención y a todo nivel de formación digamos que considero que sí evidentemente muchas veces el hecho de salir de la unidad puede ser dispendioso porque tenemos otras funciones adicionales dentro de la unidad y parte de esa educación al final va a ser favorecer al paciente para poder predecir qué paciente va a tener un mal desenlace y qué paciente va a estar en riesgo no sé no sé si el desenlace o la resolución de eso sea entrenar personal médicos generales que busquen eso pero sí posiblemente médicos que estén los médicos que están a la cabeza del paciente los médicos que están cuidando al paciente el servicio tratante que tengan mayor capacidad de predecir qué paciente se va a deteriorar en su piso y qué paciente pueden tener que escalar ya sea el tratamiento o la monitorización entonces no sé si para concluir no sé si se requiera médicos generales puntualmente en eso tal vez el médico hospitalario que hace parte del servicio tratante puede ser una de las principales herramientas en esa parte de la mejoría pero sí definitivamente la educación es una de las principales funciones del grupo gracias doctor ok no doctor Daniel yo lo digo es como porque pues la idea ahorita es tratar de optimizar el recurso del intensivista y más teniendo en cuenta y aprovecho para decirles a ustedes que pues estamos ya trabajando en los digamos en los puntos finales de unos consensos dentro de los cuales está el talento humano en salud de cuidado intensivo y su parte de su rol o su función como actividad asistencial pues la dejamos muy a la unidad de cuidado intensivo teniendo en cuenta que pues no en todas partes hay intensivistas o sea no es suficiente digamos la cantidad de especialistas para cubrir digamos toda una secuencia de turnos de una unidad de cuidado intensivo entonces y como lo que dice usted es verdad a veces uno tiene muchas funciones en la unidad de cuidado intensivo solo el hecho de llegar a recibir un turno a las 7 de la noche y tener que evolucionar sin que pase nada 8 o 10 pacientes pues eso ya es tiempo y eso demanda pues una atención especial y obviamente yo esto lo digo es porque esos casos que ustedes mencionan la mayoría de las veces no sucede de día y si está en un hospital universitario pues está desde el interno hasta el residente menor hasta el residente mayor y el especialista pero cuando sucede un fin de semana o una noche pues obviamente allí ya las cosas son diferentes y lo que estaba yo mencionando era como si existen esas personas entrenadas en urgencias para hacer unos manejos específicos obviamente entendiendo hasta cuál es el límite pues de pronto yo pues me inclinaría un poco a que el liderazgo nuestro como intensivistas debe ir un poco más allá de la función asistencial entonces pues sí estoy de acuerdo y más con los resultados que usted mostró tan interesantes de todos esos estudios ¿no? o sea sobre todo en desenlaces yo realmente desconocía muchos de ellos nuevamente felicitarlos de verdad a todos al grupo de la Universidad Javeriana Dr. Daniel y a todos los residentes de verdad excelente presentación no sé si haya más preguntas y antes de eso pues quisiera decirles que también la próxima semana vamos a estar haciendo el lanzamiento del Congreso Nacional del 2023 que se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga al cual están todos invitados y quiero decirles que los residentes y los programas de posgrado de cuidado intensivo del país van a tener unos espacios específicos y preponderantes para ese Congreso no solamente en la presentación de trabajos de investigación o de experiencias sino en las ponencias que seguramente van a programarse en el Congreso entonces para irnos preparando para eso y pues Marta va a ir a liderar este proyecto y seguramente todos y cada uno de los coordinadores de posgrado del país van a recibir información para empezar a trabajar en esa parte del Congreso no sería nada más por ahora Marta de mi parte y gracias de verdad a ti por el espacio y por coordinar estas presentaciones muchas gracias Camilo por tu intervención no tenemos más preguntas entonces muchas gracias al programa hay unas manos levantadas en dos personas si Viviana López y William Cervera ay sí perdón entonces vamos con Viviana López buenas noches ¿me están escuchando? sí buenas noches me presento mi nombre es Viviana López yo pertenezco al posgrado de medicina crítica de la Javeriana pues digamos que al grupo que acabamos de terminar en julio de este año y quería hacer un comentario en relación a lo que mencionó el doctor Pizarro sobre la educación en áreas externas para evitar que el médico intensivista tenga que salir fuera de la unidad de cuidados intensivos precisamente por todas las ocupaciones asistenciales que tiene el médico intensivista dentro de la unidad y eso relacionado pues con la experiencia que tuvimos pues que tenemos del hospital San Ignacio hay una cosa muy importante y es que el equipo de respuesta rápida que de hecho la evidencia sí lo muestra puede estar conformado y con suficiente digamos igual de eficiente por una enfermera jefe con especialidad en cuidado crítico que es precisamente como está conformado en la en el hospital San Ignacio y es de disponibilidad 24 horas es decir que de entrada el intensivista no tiene que salir a todas a todos los llamados de respuesta rápida que se soliciten por fuera de la unidad eso permite que el primer respondiente pues sea la enfermera jefe que tiene toda la experiencia y el conocimiento en entender este tipo de pacientes y de esa manera ella permite hacer un filtro para que el médico intensivista salga en el momento en que realmente amerita salir y lo otro importante es que pues claramente la educación es muy muy representativa pues para todo el personal que se encuentra afuera pero hay una cosa que es irreemplazable y es la experiencia y eso por más que se haga un entrenamiento adecuado a todo el personal incluso médicos hospitalarios o médicos especialistas fuera de la unidad la experiencia que tiene el médico intensivista pues siempre será irreemplazable entonces pues digamos que mi comentario era más relacionado con lo que había dicho el doctor Pizarro y pues felicitaciones a Daniel y pues a a todo el grupo después de la Javeriana que pues el lugar donde pertenezco gracias muchas gracias Viviana por su participación y su comentario y ahora démosle la palabra a William Cervera que tiene la mano levantada también sí buenas noches buenas noches adelante bueno yo también hago parte del grupo de cuidado intensivo de la Universidad de Javeriana del hospital San Ignacio y quería pues comentar un par de cosas respecto a las inquietudes que planteaba el doctor Pizarro y ampliando un poco la respuesta que he dado Viviana previamente es cierto que la parte de educación pues es importante pero digamos que el enfoque que tiene el equipo de respuesta rápida va mucho más allá digamos de implementar escalas para poder tratar de predecir desenlaces sino tiene precisamente lo que mencionaba Viviana que es esa parte de la experiencia de la como de ese ese arte clínico digamos que requiere de una persona pues con la suficiente experticia para que pueda hacer una interpretación adecuada por otra parte pues digamos que la forma en que están concebidos muchos de los equipos de respuesta rápida y lo que se se pensó cuando se arrancó con todo este proyecto en el hospital es que el intensivista que estuviera a cargo de la respuesta no fuera uno de los intensivistas que estuviera haciendo labor asistencial adicionalmente sino precisamente que pudiera estar dedicado a todas estas actividades digamos extra UCI obvio en este momento pues no todas las unidades cuentan con el personal suficiente no hay suficientes intensivistas en el país para todas las unidades de cuidado intensivo pero pues creo que uno de los objetivos de todos los programas y de la formación es precisamente que el cuidado intensivo se empiece a convertir en un escenario de práctica precisamente para personal formado y permita que en el ojalá mediano plazo pues tengamos los equipos de respuesta rápida con un intensivista dedicado precisamente a esa actividad sin que eso implique el tener que descuidar los pacientes que están recibiendo la asistencia en la UCI muchas gracias gracias doctor por su intervención ahora si no tenemos más más preguntas ni comentarios creo que sin ninguna duda ha sido un tema muy interesante quedaría para para una 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 sesión mucho más larga muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias Daniel por su excelente conferencia los esperamos en la próxima cátedra AMSI los esperamos la próxima semana que tendremos actividades por el día mundial de la sepsis recuerden que la AMSI somos todos y que la AMSI está acá para apoyar a los programas de posgrado a los profesores a los residentes y a todos los buenas noches y hasta pronto cuídense mucho hasta luego buenas noches